Mañana complicada y de furia, mis esperanzas, usurparon terrenos y unas 110 familias están reclamando tierras para construir y es por eso que hicieron un piquete y cortaron la rotonda. La necesidad de terrenos es un problema que afecta a miles de vallenses que de una manera u otra pelean por el sueño del techo propio. Esa es la realidad que atraviesan unas 110 familias que desde hace más de una semana resolvieron tomar lotes en Saavedra al 3200. Somos 110 familias que buscó un pedacito de tierra para cada uno muy organizadamente y nos hicimos a ver, le llamamos a la municipalidad, no nos dieron bolilla. Entregamos hoy una nota para el intendente que dicen que no está en Bahía, pidiendo una entrevista o que se acerque al lugar para poder dialogar con nosotros, con toda la firma de los vecinos. Y en ese momento nos mandó la topadora. Habiendo gente en los terrenos, igual pasó la topadora. Después de varios minutos de corte, finalmente llegó el compromiso de la municipalidad de analizar la situación y se logró de esta manera liberar el paso de los vehículos. Nosotros vamos a seguir siendo pacíficos como hasta ahora, vamos a parar con la quema de gomas y el corte, pero hasta mañana, a las 10 de la mañana cuando seamos atendidos y tengamos una respuesta. Si no de lo contrario, vamos a cortar más, porque entonces le pedimos al oficial que nos ayude para... no queremos hacer este corte nosotros, no queremos estar complicando el tránsito ni a ellos, ni a los bomberos, ni a nadie. Nosotros queremos que nos escuchen. Si bien están expectantes por lo que pueda suceder durante la reunión de mañana por la mañana en la comuna, las 110 familias que llevan a cabo la toma advirtieron que van a seguir en esos lotes y que están dispuestos a endurecer su postura si no reciben una respuesta satisfactoria. La toma de terreno, vamos a continuar con ella hasta mañana que tengamos una respuesta y si es favorable, mucho mejor y si no, vamos a seguir peleando por esta toma de terreno. Mientras tanto, el reclamo se mantiene. Quieren los terrenos para poder construir su hogar. La familia necesita el terreno, nosotros lo que queremos es la tierra, porque mucha gente que está con chicos, que están de prestado, necesitan un lugar. En estos tiempos, aparte, se tiene que poner el lugar de la gente, ¿no? Porque eso es tan cómodo. Pero hay familias que no tienen una comodidad, no tienen un techo. Entonces están padeciendo, están en lugares ajenos, esperando que pase algo, pero nosotros lo que queremos es la tierra, nosotros no la queremos robar. No queremos usurpar, nosotros lo que queremos es una tierra para poder pagarla. La de los vecinos de Villa Rosario es una realidad que lamentablemente se repite en diferentes sectores de la ciudad. Habrá que esperar hasta mañana para saber si se trata de un problema con final feliz. Gracias a todos. Gracias. ¡Gracias!